Se realizó la Asamblea Ordinaria de Caturcochi, que es la Cámara de Turismo Rural Comunitario Chirripó. Esta organización cumple una década de fundación, siendo de gran importancia para una zona de variedad, riqueza natural y con bellezas que conquistan a turistas nacionales y extranjeros. Hoy, aparte de ser una asamblea ordinaria, estamos celebrando lo que es el décimo aniversario de esta asamblea, de esta Cámara, ya que en junio, precisamente, cumplimos 10 años de fundación como Cámara. Que esto nace, más que todo, es como una idea, después de un estudio que se hace, para ver cuál es el norte o el horizonte que tiene que seguir la zona, que está en la parte de amortiguamiento de Parque Nacional de Chirripó, en lo que es el sector turismo. Entonces, nace lo que es la Cámara, como el ente, digamos, regulador de lo que es turismo en la zona. Proyectos ambiciosos en turismo basados en emprendedurismo son parte de esta Cámara Rural, que agrupa a dos decenas de afiliados y que favorece a siete comunidades que se encuentran en la parte baja del Cerro Chirripó. Bueno, actualmente, lo que es Caturcochi cuenta con alrededor de 20 afiliados, que son emprendimientos de distintas comunidades, emprendimientos turísticos, todos, y también personas que se dedican a la actividad turística, como guías, por ejemplo. Actualmente hay siete comunidades que se benefician, que serían la comunidad de San Gerardo, la de Herradura, la de Los Ángeles, Canán, Chimirol, Guadalupe y San José de Ríos, ¿verdad? Son las comunidades que se benefician con este proyecto. Y es que la Cámara de Turismo Rural Comunitario Chirripó, en sus 20 afiliados, agrupa negocios de diversos tipos y que se convierten en opciones variadas e importantes para las personas que quieren pasar momentos únicos en una zona bella dentro del cantón de Pérez Celedón. Entre asociados tenemos una gran variedad. Tenemos lo que son hoteles, también tenemos restaurantes, tenemos también lo que son tours en diferentes lugares, como en senderos, reservas privadas, tenemos tours de quesos suizos, ¿verdad?, que son fincas integrales también, y también tenemos distintos servicios, como son los servicios de guiado, también el servicio de transporte, por ahí lo ofrecemos, y son algunos de los, bueno, galerías de arte, también contamos en la zona, son algunos de los atractivos que también ofrece la zona para el visitante. En los 10 años de gran trabajo se han logrado cosas importantes dentro de esta Cámara, y piensen en grande aprovechando una marca reconocida y que cada vez toma más fuerza dentro de la región para beneficio de las familias que se favorecen con la gama de opciones que tiene esta zona. Actualmente, bueno, la Cámara es una organización que ya reconocían lo que es la zona como un ente organizador del turismo y, ¿verdad?, ejemplo a seguir. Actualmente ya la Cámara está tomando otro rumbo, que es lo que se quería, ¿verdad?, al inicio, que es la parte de promover y comercializar lo que es la zona del Valle del Chiripó, que ha sido una marca que se ha registrado ya como marca de destino, que es por lo que estamos apostando ahorita, que es Valle del Chiripó, a través de ello promocionar todo lo que es la parte baja del parque nacional de Chiripó. Ser que con variedad para todos los gustos, eso brinda la parte baja del macizo más alto del país y que Caturcochi tiene una década impulsando. Caturcochi tiene una gran 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 gran